Comunicación Comunal, Consejo Comunitario, vamos a ser testigos de la entrega de esta magna obra para la comunidad, de la cual pedimos que de la mano de todos y con los ojos de amor y bondad hacia los recursos de la comunidad, la cuidemos, la valoremos, pensemos que eso es un bien más de cada uno de nuestros hogares y tratemos de mantenerla y conservarla para que nos dure el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Como cuarto punto tenemos, recibamos a este señor, al pionero de esta hermosa obra, el doctor Joaquín de Ciudad Arano. Esa carne la trata con un fuerte aplauso. Palabras del doctor Juan de Ciudad Arano. Muy buena, doctora Claudia, me agrada verla aquí. Buenas tardes, doctor Carlos, señores concejales, nueva alcaldesa, empiezo a Bogotá y después para la localía. Me disculpan que no tengo la voz de la mayor manera. No llegan los años, no llegan todos, traen cualquier pendeja, ahí está encima. Entonces antes, en ese, era uno de esos días. La verdad que hice el esfuerzo de mí porque para mí es algo agradable, algo bonito, que la juventud, la niñez, la adolescencia tenga en donde jugar, cómodamente, tienden en cuenta que esta era una obligación porque se había convertido en una competencia con otro perrecimiento. Sí, me reservo el nombre, que ustedes saben, me lo llaman doña Josefa. Debido a que allá se había dado un tema muy bonito, aquí teníamos que hacer algo bonito también y creo que superamos a doña Josefa porque esta es la cabecera municipal. Aquí teníamos que hacer algo mucho mejor, sin herir susceptibilidad en la correlación. Pero entonces, logramos ese objetivo por medio del Ministerio del Deporte, por fin de ter, el nombre de la doctora Claudia, que nos acompaña aquí, que sabe que hasta el último momento me llevé una vaciada en el Ministerio del Deporte, donde yo no tenía que meter la lengua y la metí. Pero es el sacrificio que uno hace porque cuando hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien, entonces no podemos dejarlo medio. Esto me voy a quedar de a pedacito apenas. Entonces, me atreví a asumir cierto liderazgo, estando allá por fuera, pero era para que esto se diera. La verdad que le pido a la comunidad que lo cuide, que lo quiera, porque esto va a tener mucha historia por la manera como se consiguió todo lo que pasó en el transcurso de esta ejecución, dentro de la ejecución de esta obra. Y la verdad que hoy me enorgullezco. Hoy considero que logré uno de los mayores propósitos y activos que era esta placa polideportiva cubierta. Les agradezco el derecho de estar aquí y a la vez, porque sé que la van a querer, la van a cuidar, y es el poquito legado que estamos dejando de lo que se pretende que este equipo, que ha venido hace cuatro periodos, se sostenga hasta que se lleguen haciendo las cosas bien. Que ustedes de esa misma manera la valoren, de esa misma manera consideren que el progreso va a continuar. Muchas gracias. Bueno, antes del quinto punto, quiero que se paren los concejales, el señor David, el señor Vitoriano, que fueron los que aprobaron el proyecto, porque sin ellos no se dan estos proyectos en el municipio, entonces, y un aplauso para ellos, para el señor Vitoriano, que la gente sepa que ustedes son los que firman los proyectos para que el desarrollo y el progreso llegue a este hermoso municipio. Y el señor Interventor, la doctora, que fue lo que también pionero de esta obra, que no se quedó en mitad de camino, sino que se inauguró. Ahora sí, llegó lo esperado por todos, el corte de la cinta, donde ya se le entrega el escenario deportivo a esta hermosa población. La doctora Ana Milena Hidoso, alcaldesa de este municipio. Sí, sí, ahí van todos. Bueno, acá. Ahí van todos a cortar esta cinta, porque todos, doctor Juan, usted también hace parte de esta cinta. De este proyecto tan hermoso, tan importante, que le va a quedar aquí a todos los atrateños, no solo a Dito, los atrateños. Porque aquí vamos a ver muchos campeonatos. De Balocesto, de Rico Fútbol, de Bolejol, aquí los vamos a ver. Hace rato necesitamos una placa de esta con cubierta que el aguacero no nos quisiera, media para la actividad muscular. Después del corte de la cinta viernes, la participación de los diferentes grupos deportivos y grupos de baile. Iniciaremos con el paraceto. Cada uno corta una. Primero el grupo de baile, el primer y el segundo y el segundo y el segundo y el segundo y el segundo. Todas las personas que hicieron posible, esta obra va a dar, esta obra importante a ti y al municipio de Arnaldo, porque a los que no son la luna, a ti y a los campeonatos orientales. Todos esos personas cortan la cinta. Muchos gracias, María López, muchas gracias. Nosotros, muchas gracias de la Bilea, mujeres y comunidades. Y muchas gracias. Háblanos un poco de este importante proyecto que se le ha entregado hoy a la comunidad atrateña, y sobre todo aquí en su palestra municipal, Yuto. Claro que sí, esta es una obra que viene en el gobierno anterior. Lo recibimos por una ejecución del 70%, una ejecución física, al igual que financiera. Hoy estamos haciendo realidad la entrega de este proyecto en la comunidad, que esperamos que de la mano de todos los actores sociales y comunidad en general, cuidemos y valoremos esta obra como un bien más de nuestros hogares. La capacidad física, cuál es, cuántas personas le caben, cuántos deportes se practican en esta obra. Bueno, esta obra está diseñada para que se practiquen todas las modalidades deportivas, voleibol, fútbol, báquetbol. Igual, ustedes ven que tiene una placa cubierta que puede ser utilizada también para otro tipo de eventos. Entonces, es una obra que a la vez se lo convierte en tipo coliseo como escenario que la comunidad no tenía. Ya contamos con él, gracias a nuestros señores. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.